Por lo interior, por lo interior, por lo interior, lo vendré con gran perca. Fue un amor a primera prisa, contra la puerta, raudo y veloz. Nadie mencionó nombre alguno, ni un teléfono, ni un mísero papel arrugado, aunque nunca olvidaré su sabor rotundo. Asesoraba en sus labios. Es que estoy pensando que puede ser aquel amor Raúl de Conjorte. Ah, sí, fue Raúl de Conjorte. Asesoraba en sus labios todo el salitre de los todos los mares y algún que otro océano. Bueno, su hermana se ha ido. Hay una poeta que todos la tenéis mucho cariño, mucho afecto y yo también. Y la nombro yo aquí en este poema cuando empiezo. Viernes 13. La poeta Ana Pérez Cañamares se levanta de mal humor. Por mi parte salgo a la niebla a pasear la ciudad mini provincial. Todas las pelucarías están abarrotadas. Un hombre pide para volver a Tomelloso. Un guitarrista desafinado ocupa un zaguán. El autor local ofrece sus libros en el suelo. Una pareja rechaza un paquete de garbanzos. La señora que se los quiere dar no ve que ellos lo que necesitan es fumarse una plata. La última plata. Los vendedores de la once vocean que llevan el trece. Un saxofonista se acompaña con una orquesta enlatada. Una mujer hermosa pisa con garbo, pero temerosa. Parecen prácticas. Y el chiflo vuelve a sonar. Siempre suena, pero nunca lo veo. Y la caña mares se acompaña. Y por cierto, los cariños, cariños para todos de la caña mares. Me lo ha puesto la... Hostia, puta madre. Bueno, para acabar, otra reflexión que tengo de poetas, que empieza así. Hay poetas serios y poetas simpáticos. Y poetas lúgubres. Poetas tambor y poetas trompeta. Poetas que susurran. Incluso poetas que te lamen. Poetas conformados. Poetas instalados. Poetas becarios. Poetas catedráticos. Poetas que ladran. Poetas que mienten. Poetas que llaman a las cosas. Poetas, por otro nombre. Poetas cuerdos. Poetas descontentos. Poetas que resisten a base de litio. Poetas entregados a otra causa. Poetas puerta de emergencia. Poetas suecos. Otros son manchegos. Poetas que aúllan con luna o sin ella. Poetas ribonocleicos. Poetas sinceros. Poetas mechero. Poetas que muerden. Poetas que mienten. Poetas rocanroleros. Poetas cenicero. Poetas malitos. Sí, sí. Lo habéis entendido bien. Malitos. Poetas proscritos. Poetas póliza de cinco pesetas. Poetas dirección prohibida. Poetas rechazados. Poetas hiperpoetas. Poetas asustados. Poetas felpudo. Poetas gamba seca. Poetas descastados. Poetas sin bragueta. Poetas monedero. Poetas monedero. Poetas elípticos. Poetas con libreta o smartphone o como cojones quiera que se diga. Poetas con tableta. Poetas con mandíbula siempre inquieta. Poetas por las calles. Poetas en los claustros. Poetas en las aulas. Poetas por pesetas. Poetas que rodean. Poetas que se atragantan. Poetas que rugen, que cantan, que avanzan. Poetas. Todos, todas. Todos, todas. Todos, todas. Todos, todas. Nada más que poetas. Gracias. Muchas gracias, Aplausos. Pobre Milagro. Pobre Milagro. Bueno, yo creo que Ángel y Memé tienen que salir aquí a... ¿Algo? ¿Algo? ¡Ángelito! Ángel, Memé, lo siento, pero... No me corren. No me corren. ¿Se puede pedir como dice el público? No. Por poderse pedir, se puede. ¡Se ha parado la... 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 ¡Ahí! ¿Se ha parado la... ¿Se ha parado la... ¿Se ha parado la... ¿Se ha parado la... Si se escaquea rodeado, ¿eh? ¡Hazte ver ahí por el vente! No se escaquea. Está buscando material. No, no, no. No, no, no. ¡Ana, no bebas más! Nada, dame tu cerveza. No sé si deja que me ve. No sé si deja que me ve. ¡Gracias! 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 Gracias.